bueno amigos aquí les vamos a mostrar es un trabajo que se hace de plantar el hilo en la mata como pueden ver vamos a mostrarles aquí una cuadrilla una cuadrilla que anda hasta por allá muy a fuerzas se alcanza a apreciar pero vamos a irnos con una específicamente para que nos muestre cómo se hace este trabajo aquí tenemos otra de este lado entonces nos vamos a ir con una cuadrilla para que no se especifique cuál es el trabajo cómo se hace bueno amigos aquí andamos una vez más haciéndoles un vídeo de nuestra gente trabajando aquí en el campo lo que viene siendo el hilo de paisanos miren así es como se hace este trabajo es un poco pesado ya que todo el tiempo tienen que andar se puede ir casi corriendo miren así es como se planta el hilo todas las personas aquí andan trabajando es una cuadrilla de cuántas personas son personas son siete personas y en un momento les vamos a mostrar también detalladamente para que viene siendo este hilo para que se pone como pueden observar va en medio de la mata para que cuando ya vaya retoñando se va a ir enredando sobre sobre el hilo y va a ir subiendo lo que viene siendo hasta los alambres una vez llegando a los alambres es cuando da el fruto esta planta es una planta que es se realiza para viene siendo la cerveza ya en algunos vídeos les he mostrado cómo se saca la raíz y pues así es como va sucesivamente el proceso de este trabajo usted pensando con quiere mandar un saludo un saludo para todos los pueblanos que lleguen a ver este vídeo y para el mundo entero a qué hora se entra empezamos a las 6 y a qué hora están saliendo a las 4 si se avienta un buen rato correteando ese tractor así es como se amarra arriba pues es un niño que no se recorre y así es como todo estilo se tiene que poner en esta plantación miren amigos el hilo tiene ese tipo de color porque es el que va enterrado a la tierra para que no se pudra y aguante lo que viene siendo toda la temporada y vienen más paisanos miren correteando la máquina no da paisano esa no se cansa como es puro fierro pero uno a uno se sale un poquito cansado las casi están trabajando nueve horas no pensamos nueve horas trabajando clavando estos hilos es una chinga para dónde quieren mandar el saludo pensamos algún saludo que quieran mandar yo puro michoacán y todos sus alrededores una raza cambiadora ya tiene tiempo por este lado pesado cuatro años cuatro años echándole chingadas o da trabajando duro aquí así es el norte da así es el norte así es el sueño americano como dicen nuestros paisanos miren correteando esta maldita máquina que vuelta tras vuelta cuánto tiempo tiene que ya empezaron este jale tenemos una semana apenas en la segunda semana no pues apenas comenzaron nada cuánto tiempo les dura supuestamente dos meses aquí hay dos meses aquí van a dejar aquí van a dejar la gota van a tirar las libras pero así es nuestra gente trabajadora que para eso se encamina de los pueblos de nuestro país para venir a trabajar a los campos en eeuu y es que paisanos así es como se ganan los dólares para todas las personas que se les manda algún envío saquen el más el máximo provecho a ese dinero porque nuestra gente diariamente aquí trabajando entre ocho y nueve horas haciendo estas labores un saludazo para todos los paisanos quiero manden sus saludos ya le tocó otro el tractor mire andale aquí están todos los menesteros miren montan sus grapas no pues ahí tienen casi una alberca llena de grapas para todos los paisanos y quieran venir a trabajar ya saben a que le tiran a todos los paisitas primero es y tenemos este paisano que no le tiene miedo a la cámara no hay por qué eso es cierto la verdad que pura gente si son de guerra son más curiosos que como decía mi abuelo son más curiosos que los tlacuaches aquí andamos con nuestro paisano y si verdad ahorita ahorita vamos a echarles una mano para que se alivianen porque si no pues andale así me ves aquí está nuestra paisanada miren ya casi se lo andan terminando verdad y a otro y a otro patrón sí porque el patrón quiere cuatro cuánto están ganando más o menos por día paisano es lo más importante y duerme bien a gusto no no pues la verdad que si es bastante tiempo el que se está trabajando bueno paisano pero lo más importante que entre más trabaje más dinero saca también la verdad que si tiene mucha razón verdad y porque recuerde que nuestras familias nuestros hijos están esperando allá como los pajaritos paisano no más a que les arremio no algo para que coman ahí les manda el videíto a que vean que no está fácil patrón verdad está bien cabrón mano aquí si la vida no es fácil sí pero pues de una forma u otra tenemos que echarle ganas es que allá los chavalos piensan que que acá se gana el dinero fácil patrón y no la verdad que hasta se pelean por venir verdad la verdad que tiene una mejor vida allá que acá aquí se levanta uno muy temprano y sale uno muy tarde muy cansado arriba oaxaca patrón que hubo toda raza oaxaqueña y puebla también patrón ándale también aquí mi amigo el pueblano ya mandó los saludazos ¿verdad puebla? ya mandó el saludazo para toda su raza es cabrón del viejón si y a rajarse a su tierra ¿verdad? apenas lleva dos villitas y mire ya es ya es teacher mire que zancada agarró el viejón mira mire no está cabrón y así es como se muestran los hilos miren pasamos viene buena zancada si pues así es la vida del campesino en estados unidos mire está bien hijo de su chingada dijo ratón ándale así si si está así dijo ratón está pelada la vaca está bien pelada la wey mira y más pelada se va a poner con el tiempo se está poniendo más difícil la situación ay difícil patrón sí sí fue no quiere apagar el viejón patrón ¿a cómo le están pagando el lacre? no quieren que uno gane mucho patrón ¿no da? no están pagando a 117 a 117 a 117 dólares el lacre bien baratito ¿cuántos andan aventando? sí sabe que yo estoy re malo para sacarle cuentas patrón pero no yo pienso que por ahí uno y medio uno y medio por por no se han de aventar más paisano ¿no? ¿por día? no no cada quien un día nos aventamos ¿qué será? para no hacer alemán unos 12 o 15 por ahí ok no pues como sea ya le salen sus dos varos pues sí pero es una putiza patrón no eso sí lo entiendo yo lo he hecho y la verdad que son trabajos que cansan bastante porque como pueden observar ustedes pensamos la tierra es suelta y uno se cansa bastante al caminar no maciza pata tuerce pata aquí la verdad es que sí yo es muy crítica la cosa aquí mire me salió zorra para darse la vuelta jajaja algún día va a prender un día no si ya lleva tiempo patrón no ya valió mira jajaja mire 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 ¡Vámonos! 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 ¡Miren! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos un dinero! Naturальномrs ¡Mira! ¡Qué nada! ¡Vámonos! Ahí está. Ahí quedó. Hay que hacer salud. ¡Clarito! Hay que caer. Hay que caer el otro cuadro, porque... la gordita continuada,